Auspician este programa. Chacabuco, donde todo empezó. Pretty Limón, nuestro sabor. Bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano aquí por la pantalla de Canal 12. Con 84 años se siente muy bien física y mentalmente. Nos cuenta su secreto. Fue criado por sus abuelos, de familia humilde. A los 12 años comenzó a trabajar para ayudar en el hogar. A los 14 años empezó a estudiar canto y a los 16 ya era profesional. Charla con nosotros en la tarde de hoy, el señor Raúl Lavier. Raúl, muchísimas gracias por sentarse en la mesa de Mano a Mano. Para mí es un verdadero placer, hace un par de años que no nos veíamos. Sí, la verdad que sí, es volver a vivir. Sobre todo después de lo que estamos viviendo, que nos desencontramos con los amigos, con la familia. Es como un reencontrarse, ¿no? Es un reencontrarse. Yo era mucho más joven, pero vos estás muy bien, ¿eh? Muchas gracias. A veces me sorprendo, no te olvides que hace poquito cumplí 84 años. ¿84? Yo hice toda una vida también de excesos, o sea, he trabajado mucho, he comido mucho, he jugado, he hecho mucho deporte, eso sí. Y hoy con 84 años estoy muy bien físicamente, vocalmente, mentalmente, pero con una actitud positiva. O sea, a mí por ejemplo me gusta rodearme de gente joven. Te rodeas de jóvenes y te rodeas con el presente y con el futuro, no el pasado. El pasado es muy lindo, yo disfruto, estoy muy feliz con todo lo que me pasó en la vida. Pero ya pasó, ya lo viví. Y el trabajo también que te mantiene. Porque yo generalmente tengo siempre proyectos y tengo visión de futuro y estoy apurado por realizarlo, porque bueno, mientras va pasando el tiempo, más se te cortan los tiempos. Esa es la única forma de que te mantengas activo y vivo y joven. Voy a hacer lo que no te gusta, que es hablar del pasado. Sí. Y vos me vas a decir, Carito, ¿por qué el pasado? Porque en realidad mucha gente no sabe por qué este Raúl hoy con 84 años está bien puesto sobre el escenario y en la vida. Y tiene que ver con un Raúl que tuvo una infancia difícil. Al contrario, mi infancia fue muy feliz. Fui muy feliz porque fui criado por mis abuelos. Tal vez un comienzo no conocí a mi padre. Y eso no me marcó para nada. He vivido rodeado de mujeres, son seis mujeres, tres varones que fueron mis tíos. Y me brindaron tanto amor. Eso me ayudó mucho en la vida. Y a sobrellevar las circunstancias, yo comencé prácticamente de la nada. No pensé jamás que iba a ser cantante ni que estaba relacionado con lo artístico. Pensé que lo mío se iba a desarrollar alrededor de la pintura, del dibujo, porque eso es lo que me gustaba. Pero inevitablemente me llegó, en su momento, desde que un profesor de música, Alfredo Serafino en Rosario, pensó que yo me iba a tomar una prueba de canto porque acompañé a un chico que quería hacerlo. Y cuando me dice, a ver, pibe, cantá algo, digo, no, yo no acompaño a él, no me interesa, no vine para eso. Y él se da vuelta, me mira, porque estaba de espalda a mí, me dice, sin embargo, vos tenés muy linda voz, tendrías que aprender canto. Y a los dos días apareció y casi obligadamente le ordenó a mi abuela y a mi madre que me mandaran a estudiar canto. Catorce años. Raúl, antes que sigamos charlando, nos han preparado los amigos de Azafrán, de la mano de Bruno Ferrero, nuestro chef, una picadita porque sé que su día después sigue. Es una picadita para muchos, ¿no? Es para... ¡Qué rico! Una picada individual para que nadie se la toque, absolutamente nadie, es suya. Cuénteme, Bruno. Tenemos una buena picada para acompañar a una buena charla. ¿Cómo se llama, mi amigo? Bruno. Bruno, Bruno, vamos con Bruno. Muchísimas gracias, Bruno, querido. Gracias a la gente de Azafrán. Gracias. Qué rico. Te tocó más allá de, Raúl, de estar criado por, sobre todo por las tías, por los abuelos, desde muy chico trabajar, ¿no? Para aportar, digo... A los 12 años. Fui una familia humilde, no pobres, porque una cosa es ser pobre y otra cosa es ser humilde. Humilde, ronda la pobreza, pero orgullosamente humilde. Eso también fue fundamental e importante para mi crecimiento. Y bueno, hice todo el primario en Rosario. A los 12 años terminé el primario. Bueno, quise seguir el secundario nocturno, pero tenía que ir a trabajar porque tenía que ayudar a mi abuela, a mi abuelo en ese momento, y mi tía menor, que estaba haciendo lo suyo, pero yo tenía que aportar lo mío. Claro. ¿En qué arrancaste, te acordás? Sí, como cadete en la farmacia Reyer de Rosario, que estaba a tres cuadras de mi casa. Y ahí empecé, de pronto, a aportar para mi casa. No me guardaba un solo peso para mí. Yo recibía mi sueldo, se lo llevaba a mi abuela, y por ahí mi abuela me daba una chirola. Tomá, cómprate algo. Hasta que apareció la música. A los 15 años yo empiezo con la música por casualidad, porque me escuchan cantar y me tratan una orquesta característica de Álvarez, un lugar cercano a Rosario, donde los músicos eran todos labriegos, toda gente, chacareros, donde trabajaban de sol a sol, y los fines de semana se sacaban el chambergo que le quedaba la frente blanca, de acá para allá, que yo los cargaba por eso, y tocaban, uno tocaba el acordeón, el otro la batería, el otro el saxo, y una orquesta característica. ¿Qué arrancaste cantando, Raúl? Y arranqué cantando pasodobles, vals, tangos, baladas, boleros, hasta en inglés canté. ¿Cuándo sentí que das el salto? A los 17 años, casi pronto cumplí 18, yo estaba cantando con orquesta profesional en Rosario, hasta que el director artístico de la emisora me dijo, no me gusta este chico. Y me rasgó el director. Y ahí dije, bueno, voy a tener que trabajar ahora. ¿Viste? Se terminó la carrera artística. Y ahí fue donde, por eso creo en el destino, vuelvo a recalcar, donde viajo a Buenos Aires por pedido de mi primer novia en Rosario, que se mudaba a Buenos Aires y que fue luego mi primera mujer. Me casé con ella y la mamá de mi primera hija, Dolly. Me escucharon cantar en Buenos Aires y me contrataron en Radio El Mundo, recién cumplido los 18 años. Un pibe. Año 55. Y enero de 56, debutó en Radio El Mundo. Con mi programa, presentado por Antonio Carrizo, que era el director artístico de Radio El Mundo, y la orquesta estable de la radio dirigida por Víctor Luchino. Bueno, esa fue mi aparición. Ahí dejé de ser Raúl Peralta para ser Raúl Lavier. ¿Cuándo el tango, Raúl? El tango desde siempre. Nada más que era un tango distinto. La música que me acompañaba, Víctor Luchino, es una música más ligada con la descripción, más que con el acompañamiento. Pero con temas clásicos, como Rubí, por ejemplo. Ven, no te vayas, que apuro de ir saliendo, aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tus retratos, charlemos otro rato, que pronto ya te irás. No era el tango de Rompegras, ¿no? Era una cosa más descriptiva, más de situación, más de ambiente. Y todo lo marcaba la música. Rose Arey presenta su línea Vita Facial, regenerativo, disminuye las arrugas de expresión, resultados visibles, combinación perfecta en tu piel de naturaleza y tecnología. Dale a tu piel el cuidado que se merece. Búscanos en las redes como Rose Arey. Multiservicios Norte y Diesel Norte, service oficial de Bosch juntos para brindarte asistencia integral a tu vehículo. Cambio de aceite, filtros, batería, carga de aire acondicionado y servicios exclusivos en inyección electrónica diésel con equipamiento de última generación. Garantía por excelencia de Bosch. Juan Bejusto 3300 3515 37 84 82. Nos vamos a una pequeña pausa en nuestro programa. Si querés volver a ver esta emisión o las anteriores, buscanos en YouTube como Mano a Mano 2021. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de mi Instagram, carolina.c.martínez. No te muevas del 12. Ya venimos. No te muevas del 12. 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 Gracias por ver el video.